Ella no sabe lo que no tienen Les falta el tiempo, les falta el alma Les sobra el miedo de perder algo Les sobra kilos, les sobra avanza Les falta el aire de las mañanas Les falta el viento sobre sus brares Les sobra todo y no tienen nada No tengo nada y tengo, tengo todo Se gritan sueños y pobre, pobre en oro Que me importa si con la plata no compran niños Ni amores, ni dunas, ni almas, ni soles No tengo nada y tengo, tengo todo Se gritan sueños y pobre, pobre en oro Que me importa si con la plata no compran niños Ni amores, ni dunas, ni almas, ni soles Me sobran ciegos, me sobran solas Y la esperanza de concentrarlos Me sobran ganas para cantarte Me sobran besos para besarte Hoy que me sobra cada segundo Todo lo mío es compartido Todo lo mío son mis amigos No tengo nada y tengo, tengo todo Se gritan sueños y pobre, pobre en oro Que me importa si con la plata no compran niños Ni amores, ni dunas, ni almas, ni soles No tengo nada y tengo, tengo todo Se gritan sueños y pobre, pobre en oro Que me importa si con la plata no compran niños Ni amores, ni dunas, ni almas, ni soles No tengo nada y tengo, tengo todo Se gritan sueños y pobre, pobre en oro Que me importa si con la plata no compran niños No tengo nada y tengo, tengo todo Ni amores, ni dunas, ni almas, ni soles Gracias por ver el video